Mientras lees este poema, alguien está siendo asesinado. Alguien, probablemente mujer, está siendo grabada sin su consentimiento. Alguien, probablemente tú, está siendo acosado. Alguien recibe un insulto, una crítica, una ofensa, y nadie está haciendo nada. Probablemente alguien esté gritando, pidiendo ayuda, pero tú estás leyendo este poema cuando he terminado de escribirlo. Probablemente tanto tú como yo seamos vulnerables al ataque. En este preciso momento un hombre dice que las mujeres no saben escribir, un hombre dice que las mujeres no saben cocinar, un hombre insulta, soborna, retuerce, un hombre silencia, una mujer aguanta. Cada cuarenta segundos alguien se suicida, y aquí ya vamos por el segundo cuarenta. Es probable que al terminar este poema ya haya muerto dos personas, a manos de sí mismas. Pero no vamos a ponernos románticos, no vamos a hablar del suicidio, porque hay gente que lo estudia, que se llena las manos de sangre por nosotros. No vamos, no, a criticar a los muertos, a pensar que podíamos salvarlos, mientras la depresión la padecen todos. Todos tenemos derecho a morirnos, y si por algunos hombres fuera, nosotras no tendríamos derecho a escribir. Dirán que este poema ya lleva ciento veinte segundos, y que tres personas han muerto por nuestra culpa. y que tres personas han muerto por nuestra culpa. Y que tres personas han muerto por nuestra culpa. Gracias.